Las carreras menos estudiadas en la UBA en 2022. Licenciatura en Filosofía tiene 182 inscriptos en el 2022. Sociología, 165 inscriptos. Ciencias Antropológicas, 151 inscriptos. Geología, 125 inscriptos. Ciencias Matemáticas, 102 inscriptos. Ciencias Químicas, 101 inscriptos. Le sigue Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Naval y Mecánica, con 99 y 88 inscriptos cada uno. Hasta que en los últimos puestos se encuentran Geografía con 37 inscriptos y Diseño Textil con 32 inscriptos. ¿Estudias alguna de estas carreras? Dejamela acá abajo en los comentarios.